Y un poco de última consulta antes de la pausa. Daniel Mora ha tenido muchos problemas por sus declaraciones. Se enfrenta a ONG, se enfrenta a ciertos sectores, tiene algunas declaraciones sobre Antaurumala, en fin. ¿Para usted está desempeñando una buena función? ¿Debería controlar más o coordinar más sus declaraciones? Yo creo que sí, Daniel en algunos casos, él mismo ha rectificado algunos conceptos que ha vertido, que han sido malinterpretados en algunos casos. Y creo que Daniel es una persona muy competente en la parte del Ministerio de Defensa y creo que está haciéndolo muy bien con todas las dificultades que hoy día tiene el Ministerio de Defensa en cuanto a funcionamiento, presupuesto, que son debilidades que hemos tenido en los últimos años. ¿Prevé usted algún reajuste en el gabinete de aquí a diciembre? No lo he conversado con el presidente, pero creemos en este momento que las cosas hay que tomarlas con calma, estamos a 60 días y creo que hay que las oportunidades de darla para que todo se desarrolle en la forma normal. Pero no lo hemos conversado con el presidente de hacer reajustes inmediatos. ¿Usted lo ha pensado? Tampoco. Susana Vaca, ¿su tema está cerrado ya? ¿Ya definitivamente deja los conciertos y se dedica al despacho? Susana ha hecho una rápida decisión. Yo le pedí a ella que decidiera si no. ¿Públicamente lo creó? Públicamente. Al día siguiente lo manifestó que ella se quiera trabajando con nosotros y por el momento va a seguir trabajando con nosotros. Primer Ministro, seguiremos hablando de muchos otros temas. Hay el asunto de los conflictos sociales, algunas medidas, el Congreso y Daniel Aguataz. Ponemos luego una pausa, por favor. Estamos aquí en ADN Político conversando en este primer programa con el señor Primer Ministro, Salomón Lerner-Guitz. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en ADN Político, nuestro primer programa, conversando con el Primer Ministro, Salomón Lerner-Guitz. Señor Primer Ministro, hay versiones que señalan que el BEF se habría quejado un poquito porque el nuevo Ministerio de Inclusión tendrá demasiadas facultades. ¿Usted comparte su opinión? No, yo creo que el MEF está cumpliendo su labor, es decir, para lo que fue creado y la inclusión social es parte de un trabajo, de una política gubernamental que se diferencia claramente de los propósitos del MEF. Entonces, inclusión social tiene lo que debe tener. Exactamente, tiene lo que debe tener y creemos que va a desarrollar una actividad fundamentalmente de los programas sociales del gobierno. Primer Ministro, el Banco Central de Reserva, hasta ahora no se ratifica Julio Velarde y hay una gran duda, una sola, es ¿tendrá la línea de Julio Velarde mayoría en el directorio del BCR o buscará el gobierno establecer una especie de contrapeso a una posición liberal de Julio Velarde? Esa es la gran duda. Bueno, mire, yo como característica de este gobierno es que no estamos decidiendo por líneas, estamos decidiendo por las personas que pueden contribuir mejor en el país a un rumbo de consenso, de concertación. Nosotros no creemos que se debe ideologizar el Banco Central de Reserva, creo que debe cumplir la función para la que está creado en lo que respeta a la Constitución y a las leyes de autonomía que tiene el Banco Central de Reserva. Pero no conseguimos que debe haber una lucha ideológica. Entonces para nosotros la decisión de nombrar, designar en los próximos días seguramente a los miembros del BCR no sea por una cuestión ideológica, sino sea por una cuestión de estabilidad económica y de una línea de rumbo del país que lo coloque en la estabilidad macroeconómica. Pero no escapa a su conocimiento que una mayoría de Gana Perú, quizás de una tendencia heterodoxa o de una tendencia más radical, podría generar la renuncia de Julio Velarde. Bueno, no hemos conversado con Julio, pero tampoco no hemos designado ninguna línea heterodoxa. Entonces esto todavía no se ha producido la crisis. ¿Cuándo se va a producir en todo caso? No se va a producir ninguna crisis. No se va a producir ninguna crisis. ¿Pero cuándo la propuesta? Yo creo que en los próximos ocho días... Esperanza, ¿ustedes están esperando que primero sea el Congreso para después ustedes presentar? Estamos jugando a... ¿A quién lo pone primero? ¿Quién es el primero? No, no, no. Creemos que ya debe tomarse una decisión, el Banco ya debe tener su directorio completo en los próximos días. No creo que esto pase más de dos semanas. Dos semanas. Sí, no creo que pase. Señor Primer Ministro, este gobierno tiene una gran ventaja. No tiene oposición. Y lo que se dice es que, por ejemplo, el fujimorismo está muy tranquilo porque depende mucho de la situación de Alberto Fujimori. A raíz de las amenazas de mandarlo a piedras gordas desde el comienzo del gobierno, el fujimorismo se dice, ha sentido que si se mueve un poquito más, en ustedes endurecen la posición contra Alberto Fujimori. Pero al margen de esto, parece que la oposición a ustedes viene dentro de sus propias canteras. Javier Descanseco, por ejemplo, ¿no es cierto que ha criticado? Es el que más ha criticado las medidas del gobierno, más que la oposición misma. ¿Sienden ustedes que es necesaria una oposición o es que para ustedes es muy cómodo trabajar como lo están haciendo? Enrique, nosotros lo que estuvimos preveyendo al momento de iniciar este gobierno es que estamos tratando de hacer una política moderna para el siglo XXI, que no es la simple relación de un gobierno y una oposición, sino tratar de hacer concertación con las fuerzas políticas. Entonces nosotros no estamos tratando de ganar y solidificar solamente Gran Perú, estamos tratando de ganar a otras fuerzas políticas en los programas más importantes del país. Y como ustedes, todo el país lo ha visto, la ley de consulta periódica ha sido por unanimidad, las otras leyes de grabar el minuto han sido con amplia mayoría, que no es sola nuestra mayoría, sino otros grupos políticos han aportado sus votos a estas amplias mayorías. Nosotros quisiéramos gobernar los cinco años con una amplia mayoría, no con una oposición, sino con una amplia mayoría, porque creemos que el país no está para discusiones que le lleven a estos conflictos que ha habido anteriormente con las oposiciones que ha habido en el país, políticas en los últimos años. Pero están coordinando ustedes con las bancadas en el Congreso. Le pregunto esto porque, por ejemplo, hay muchas críticas a Daniel Aguataz con relación al manejo que se está haciendo del Congreso de la República, que es donde están las bancadas y donde están representadas las pocas agrupaciones políticas que todavía existen en el Perú. Se dice que es intolerante, que es intemperante. Hoy mismo hay unas críticas relacionadas a su manejo del caso de Aida García Naranjo, el pedido de interpelación. Discute Daniel Aguataz con el Canciller de la República en torno a un tema de política exterior que le corresponde al Presidente de la República y al Canciller y no al Congreso. En fin, ¿no siente usted que existe desde la presidencia del Congreso una actitud que genere una situación muy tensa de las agrupaciones políticas para con el gobierno? Yo considero que hay un estilo de Daniel respetable y Daniel... ¿Pero que usted comparte? En cierta forma comparto su manera de expresar algunas cosas, en otras, por supuesto, tiene una diferencia si no las comparte. Creo que Daniel está manejando el Congreso en una forma muy eficiente, muy técnica y cumpliendo los reglamentos del Congreso. ¿Y cumpliendo órdenes del Ejecutivo? No, no, Daniel no es que cumpla órdenes del Ejecutivo, sino Daniel conversa con nosotros, coordinamos las cosas para que las leyes sean aprobadas en la medida que requiere las necesidades de tiempo para hacerlo. Pero en general creo yo que nosotros conversamos con todos los grupos políticos. Le digo con todos, es con todos. ¿Hay una conversación permanente? ¿Hay una negociación con los grupos? Le cuento, esta semana hemos estado con Alianza de Gran Cambio, reunidos en un almuerzo en la PCM, conversando con todos ellos, intercambiando ideas, ellos con críticas constructivas al gobierno, nosotros con pedidos a ellos para que puedan apoyar al gobierno, y hemos estado conversando con solidaridad, hemos estado conversando con la gente de Acción Popular, hemos estado conversando con nuestros aliados de Perú Posible, en fin, estamos conversando con las fuerzas políticas, conversamos aisladamente con algunos representantes de Fuerza 2011, creemos que el país no debe seguir con una política tradicional del siglo pasado, debe ser una política de concertación y de consenso, porque lo que necesitamos los peruanos hoy día es ese shock de confianza, que todos estemos unidos en los grandes planteamientos de avance para el país. ¿Y conversa usted con Javier Descanseco? Sí, también hemos conversado con Javier. ¿Qué más críticas ha vertido? No le gustó el nombramiento de Castilla, no le gustó el nombramiento de Velarde, no le gustó temas relacionados al ministro de Defensa, por ejemplo. ¿Esa conversación incluyó el brindaje ahí de García Naranjo? Nosotros hemos conversado con Javier, seguimos conversando, y Javier es una fuerza de alianza con nosotros, crítica, por supuesto, tiene todo el derecho de hacer las críticas necesarias, él forma parte de un partido político que no es el nuestro, pero está aliado a Gana Perú en la alianza que tenemos parlamentaria de gobierno, y tiene todo el derecho de hacer las críticas y en momentos dados hasta hemos conversado diferentes ángulos de ver las cosas y tenemos una muy buena relación con él, con Javier, y apreciamos a veces críticas que él nos hace porque son constructivas. ¿Y para usted, él debería presidir la mega comisión que investigara el gobierno pasado? Yo creo que debe haber un consenso de las fuerzas políticas justamente para definir a quién pueda dirigir esta mega comisión. ¿Pero para Salomón Lerner? Para Salomón Lerner creo que hay varios candidatos, Javier puede ser uno de los candidatos. ¿Pero usted no lo preferiría? Tiene las capacidades para ser, no lo descartaría de ninguna manera. ¿Pero tampoco lo preferiría? Bueno, digamos que yo no tendría un solo candidato, tendría varios candidatos y que esas alternativas puedan ser decididas por los propios miembros del Parlamento. Primero, ministro, ¿la reforma constitucional parcial o total está totalmente descartada? Bueno, de parte del Ejecutivo en este momento no estamos pensando en ningún proyecto de ley de reforma parlamentaria. Esa no es nuestra prioridad, no está dentro de la agenda nuestra. Entiendo que hay una agenda de parlamentarios o de algunos miembros de la sociedad civil que hoy día están haciendo algunos planteamientos de cambios en la Constitución. ¿No es una forma de actuar del Ejecutivo, es decir, no hacerlo directamente para no complicar los mercados, sino hacerlo a través de, no sé, Alberto Borea y Javier Ballerrestra que han planteado la recolección de firmas o algunas agrupaciones dentro de la alianza de Gana Perú? No, de ninguna manera. No. No. ¿Usted preferiría que no hubieran cambios constitucionales por ahora? No, sí creo que hay necesidad de algunos cambios que se han venido discutiendo de otros gobiernos. ¿Al régimen económico, por ejemplo? Quizá podría ser también al régimen económico, habría que evaluar en el fondo. ¿Pero usted lo preferiría? No, en este momento no. En este momento nosotros preferimos que no haya ningún tipo de modificaciones, sobre todo en el régimen económico, en este momento. ¿Se mantiene la convicción del gobierno de que las empresas estatales tengan un mayor protagonismo, una mayor dimensión, una mayor participación en el mercado? Sí, nosotros creemos que hay empresas estratégicas del Estado que tienen que jugar un rol. El rol no es de estatizar, el rol es de valor agregado de esas empresas. ¿Está usted reivindicando el término de empresas o sectores estratégicos? No sectores estratégicos, sino son sectores prioritarios para el país. Si usted quiere llamarlo así, no estratégico, si a alguno le molesta escuchar la palabra estratégico. ¿Cuáles son esos sectores? Yo diría que es hidrocarburos, es energía, en donde el gobierno tiene un planteamiento de cambio de energía energética. ¿Estamos hablando de Petro Perú? De un Miro Perú, no, de Electro Perú, de un Enapo que hay que fortalecerlo de alguna forma. ¿Lo cual significaría volver a controlar los puertos? No necesariamente, hay otros puertos en el país y habrá que, digamos, fortalecer otros puertos y engrandecer otros puertos que son necesarios para el país. Y también tener siempre empresas como la de saneamiento y agua, en donde deberá hacerse alianzas públicas-privadas para que den un servicio real a la laboración. ¿No se privatizará, no se concesionará? No, pero sí creemos que es necesario que las empresas de saneamiento de agua requieran de aportes de inversión extranjera y de tecnología extranjera para superar el problema que hoy día tenemos del agua. ¿Y línea aérea de bandera de todas maneras? Bueno, línea aérea de bandera no como empresa, sino como aspecto potencial de la frecuencia, del patrimonio que tiene el Perú, de dar las libertades, frecuencias y libertades. O sea, no tendremos un... ¿Aero Perú? No, de ninguna manera. Definitivamente. Por el momento no se va a asociar con ninguna empresa. Sí podría el Estado asociarse para que haya más competitividad en el mercado. ¿Con qué empresa? No sabemos. ¿Solo hay tres o cuatro en el mercado? Hay muchas más que quisieran venir hoy día al mercado peruano, ya estamos escuchando que Corea Airlines podría venir. Bueno, pero no como línea aérea de bandera asociada al gobierno. No, pero podría Corea Airlines tener interés en también tener una línea para el mercado local y podríamos tener alguna asociación con ella, no solamente con Corea, sino otros países que podrían tener interés. Ya, pero no estamos hablando de una línea aérea de bandera con el concepto que tenía antes, la línea oficial del Estado. No una empresa estatal aérea. No. No. ¿No tendrán aviones? No. Definitivamente no. Vamos a una pausa, señor primer ministro. Volvemos para seguir este diálogo. Estamos aquí en ADN Político, nuestro primer programa. Volvemos.